Cuando tú me besas Tu linda figura, no sé lo que me hace Cuando yo te miro, palpita el corazón Quiero tus abrazos, quiero de tu amor Quiero un besito que sea mordelón Quiero acariciarte, cantarte mi canción Eres mi conservida De darme corazón Cuando tú me besas, siento escalofrío Y cuando tú me abrazas, me muero de emoción Tu linda figura, no sé lo que me hace Cuando yo te miro, palpita el corazón Quiero tus abrazos, quiero de tu amor Quiero un besito que sea mordelón Quiero acariciarte, cantarte mi canción Eres mi conservida De darme el corazón Cuando tú me besas, siento escalofrío Y cuando tú me abrazas, me muero de emoción Tu linda figura, no sé lo que me hace Cuando yo te miro, palpita el corazón Cuando yo te miro, palpita el corazón Eres mi conservida Ven, 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 da mi corazón Música Música